Apenas nos vimos, sé que nos sentimos brutal Y a mí me tiene mal Que tú sonreías, seguro sabías lo que a los dos nos iba a pasar Pero sé que tú también sientes lo mismo Esta es mi forma de decirte hoy Que donde tú me digas voy Hay un lugar tan especial Y donde yo contigo quisiera estar Y en ese lugar tan especial Y donde si quieres nos besamos Y me voy enamorando Me voy enamorando Me voy enamorando Me voy enamorando Chino y Nacho y enamorando Y yo no sé si es el ecote en tu espalda O si será lo corto en tu espalda Estas curvas tienen un buque a mí me atrapan Sobre tu sala no ves pero me vuelvo Voy la contigo pegadito yo quiero Tú me llevas en tus pasos hasta el cielo Ese lugar tan especial Y donde yo contigo quisiera estar Y en ese lugar tan especial Donde si quieres nos besamos Y me voy enamorando 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 Nacho Brutal, brutal Tú me pareces genial Tú tienes un sueño Un movimiento demasiado animal Tú me provocas un sentimiento De carácter sensual Eres una señorita original Wow Un cuerpo a la galaxia Me tiene volando Yo siento que en la nube Estoy acariciando Y es que de ti Me voy enamorando Me voy enamorando Me voy enamorando Me voy enamorando No te separes de mi calor Me voy enamorando Me voy enamorando Que de mi mundo parezca el sol Me voy enamorando A donde vayas consigo voy No te sorprendes Estás escuchando Chino y Nacho Gozando en el estudio Con todos los puntados Como usted Chino y Nacho, bebé Pa' que goce tu bebé Romántico Sí Pero le metemos brutal Me voy enamorando Esto es música pa'l mundo Me voy enamorando Tú reconoces mí cuando lo vayas Si no hay Nacho Gracias whether por no No hay Nacho Para que yo Gracias.